Hombre, muy agradecido, primero con la atención de ustedes, con la administración municipal en apoyar estos procesos tan importantes donde vemos surgir grandes deportistas, no solamente a nivel municipal, sino departamental y nacional. Recordemos que los Juegos Intercolegiados han salido deportistas como Oscar Figueroa, como Carol Dayana ahora en levantamiento de pesas, en ajedrez está Cristian Hernández, entonces este proceso es de vital importancia en todo el desarrollo deportivo. Estos Juegos del año 2022 han tenido muy buena aceptación por parte de las instituciones educativas, ya que especialmente en fútbol de salón, que es el torneo que estamos realizando en este momento, hay 14 equipos en la categoría B, nacidos 2005, 2006, 2007, masculino, 4 equipos en la femenina y 5 equipos en la infantil masculina, con muy buenos resultados. Ya el próximo viernes damos finalizado este torneo e iniciamos el torneo de baloncesto y atletismo.